Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Vamos a empezar a liberar nuestro corazón Vamos a empezar a liberar nuestra mente El Señor escucha iglesia El Señor detiene a Moisés y le dice Moisés Detente Moisés Moisés se estaba acercando a un lugar donde estaba ardiendo una llama que la Biblia le llama la zarza Y el Señor detiene a Moisés y le dice Moisés detente Ey Moisés quítate los calzados de los pies Porque el lugar que le dijo que pisas Santo es Que representa eso Que representa esos calzados Que no podemos estar con los pies sucios en la presencia de Dios No podemos estar con la mente sucia en la presencia de Dios El Señor te dice esta noche Ey, 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 ey Detente, detente, detente De labios me estás adorando De labios me estás cantando Tu corazón está lejos de mí Quita ese odio de tu corazón Porque el lugar que pisas Santo es Ya perdona aquel que te debe Que lo ves todos los días Quita ya ese rencor en tu corazón Ya es hora de perdonar Dice que en brosco Jaramacán Ya basta de tantos pleitos en la casa Ya basta de tanta avaricia Ya basta de música mundana en tu teléfono Ya basta de toda basura de Satanás Ya basta de malas palabras Porque el lugar que pisas Santo eres El lugar donde estás Está la presencia de Dios Alguien necesita cambiar su carácter Empieza a hablar con Dios Y diga Señor Cambia mi carácter Alguien necesita un cambio espiritual Diga Señor Cambia mi vida Alguien necesita el consuelo de Dios Diga Consuélame papá Voy a llamar El Espíritu Santo está poniendo fuerte Mire para acá Mire Mire, mire, mire El Espíritu Santo está obrando muy fuerte Quiero orar por ti mujer De blusa, de blusa roja Te estás limpiando el rostro Ven, quiero orar por ti Quiero orar por tu vida Hay algo especial en ti mujer Tú que te estás limpiando Ven Ven aquí adelante Quiero orar por ti Dios va a hacer cosas grandes Hay algo maravilloso en este lugar Usted que está allá en su lugar Si quiere adore Ven mamita Ven Quiero orar por ti Sabes Desde que te estaba viendo en este lugar Estabas adorando con todo tu corazón Y el Espíritu Santo me dio esta palabra Y me dijo Dile que así como lo estás viendo tú Así también lo estoy viendo yo Dice el Espíritu Santo Dile que así como lo estás viendo Así lo estoy viendo yo Dice Dios Estoy viendo su corazón Estoy viendo sus lágrimas Dice Dios Hay algo que se empezó a aprender en ti mujer Y no lo pierdas Hay algo que empezó a suceder en tu vida No lo pierdas Dice el Espíritu Santo Yo no sé si alguien está sintiendo el abrazo del Espíritu Santo Pero aquí está el abrazo del Espíritu Santo No la sueltes Llévala en tus brazos siempre Llévala en tus manos siempre Alguien más anhela de la presencia de Dios Que desea salir de su lugar Venga rapidito aquí adelante Vamos a orar Antes de cantar los coros Alguien más necesita renovar sus fuerzas Salga de su lugar aquí Ven aquí rapidito Ven aquí rapidito Ven, ven Pide permiso a aquel que quiera venir Y a aquel que desea más de la presencia de Dios Ven, ven, ven Yo no solo vengo a cantar en este lugar Ven, ven Ven, eso es Ven, te voy a dar unos segundos para que vengas Ven, te voy a dar unos minutos para que vengas Eso, ven, ven Ven Si de repente deseas ponerte a cuentas con Dios Ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Que te espera tu buen salvador Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Que te espera tu buen salvador Dilo venga a él Venga a él Venga a él Que te espera Tu buen Salvador Venga a él Señor, ayúdalo Levántalo, Dios Venga a él Venga a él Que te espera Y venga a él Que te espera Tu buen Salvador Padre Padre, ayúdanos Padre, salva tu cariño Aumenta las fuerzas, Padre Aumenta la fe Aumenta, Señor, cada día Aumenta, Dios Llénalos Llénalos líderes Llénalos pastores Abrázalos No los dejes Padre Amén, dales la fe cada día No permitas que Satanás toque su vida No permitas que Satanás, Señor Venga Dale fuerzas Dale fuerzas Que no haga falta la voz tuya, Señor Que no haga falta tu presencia Que no haga falta tu amor Que no haga falta tu vida El Señor te ha rejuvenecido El Señor ha rejuvenecido tus fuerzas No lo abandones, Señor Ha valido la pena tu trabajo Barón Ha valido tu esfuerzo Salvar a él Porque Dios te lo ha recompensado Por salud Imael, Imael, que te espero en tu alma No lo abandones Señor más Usa su garganta cada día Usa su voz cada día Respáldala cada día Más, más De su presencia más Su corazón llena luz Su corazón poder Su corazón, su corazón Su corazón Más que te espera tu buen salvador Ven a Él, que te espera tu buen salvador La unción Señor Una nueva etapa Palabra nueva Más que te espera tu buen salvador Paisa Paisa Su amor Su amor Su amor Su presencia está aquí Eso es amor Eso es amor Padre Mira los corazones Mira las vidas Mira las vidas ahora Mira los que necesitan fuerzas ahora Amar a Cristo Amar a Cristo Amar a Cristo quiero Amar a Cristo 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 Dios empieza a hacer cosas grandes acá en este lugar. Dios empieza a hacer cosas grandes aquí. Gracias Señor. Que la deuda no te aleje de Dios. No te decepciones. Dios conoce tu necesidad. Padre te pido por los que están aquí enfrente. Señor ayúdalos. Señor por favor aumentales la fe. Antes de cantar. Yo quisiera que. No sé si me puedo bajar yo pero. Usted adore ahí donde está. Y exalte a Dios con todo su corazón. Yo no me puedo poner enfrente las bocinas. Pero voy a pedirle un favor a alguien que me traiga a la persona que está ahí en la silla de rueda por favor. Tráigalo bien. Vem Espíritu Santo. 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 Dios de milagros. Aquel que levantó al cojo de la silla está aquí. Aquel que le dio la vista al ciego eres tú al que te clamo. Aquel que le sacó a Lázaro entre los muertos eres tú el que te clamo. Jesús. 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 Jesús 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 Ten piedad Jesús 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 Hijo de David Ten misericordia Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Hijo de David Y estas señales Seguirán para los que creen En mi nombre Echarán fuera todo demonio Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Jesús 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 Ten misericordia Santo Ten piedad Jesús En Cristo En la guerra En el estafí En la guerra Unimos Nos siguen En la guerra Gracias.